...que no hace falta mencionar, bueno, el precio de esos pasajes ha ido incrementándose. Nosotros podemos ver un ejemplo ahí de una ruta Bogotá-Madrid-Bogotá, cuyo precio en tarifa económica es 1.314 dólares, y Caracas-Madrid-Caracas cuesta, la misma tarifa cuesta un poco más de 3.150 dólares. Hay una diferencia en millas recorridas importante y hay una diferencia muy, muy elevada en cuanto al costo del pasaje. Nosotros estamos comenzando a evaluar la posibilidad y la necesidad de actualizar y ajustar esos precios. Primero, tomando en consideración la posibilidad de que a través del sistema CICADO, nosotros y las líneas aéreas puedan tener la conversión de manera inmediata, tomando en consideración que ese ajuste del pasaje, primero, va a significar ahorro en divisas para el Estado, va a significar también ser más competitivo para las líneas aéreas, mejorar el turismo receptivo hacia Venezuela, y el pasajero venezolano que quiera salir hacia esos destinos, sepa exactamente a cuánto está comprando el pasaje. Yo quiero desmentir algunas declaraciones de algunos voceros que dicen que el pasaje prácticamente al pasar a CICADO se va a incrementar hasta 400 y 500%. Nosotros estimamos que producto de esa actualización de los precios, hacer más competitivo, mantener actualizada la facturación, la conversión de la facturación de las líneas aéreas, va a permitir que ese ajuste inclusive pudiese llegar mucho más abajo de los 1.300 dólares que cuesta ese pasaje. Lo que al hacer la conversión, prácticamente el impacto en Bolívar para el pasajero venezolano hacia el exterior va a ser mínimo, cuidado si no es bajo, porque ¿qué estamos buscando nosotros? Bueno, producto del ahorro de esas divisas que se inyecten al sector productivo, posiblemente esa tasa CICADO inclusive va a extienda a la baja, que automáticamente va a permitir que hasta los pasajes más adelante, con la actualización y el fortalecimiento de la economía, nosotros tengamos que esa tasa CICADO diariamente la conversión siga bajando como ha venido bajando de los 50 bolívares. Entonces tenemos otro ejemplo, por favor, ahí tenemos, este tiene una diferencia sumamente importante, mira, ahí un pasaje de Bogotá, Roma a Bogotá cuesta 1.547, pero saliendo desde Venezuela cuesta 5.115 dólares. O sea, nos parece que es sumamente excesivo, nosotros nos hemos planteado la meta que en el áxono mayor a 10 días ya esas actualizaciones sean realizadas para informarlo al pueblo venezolano, inclusive esas actualizaciones sean informadas en el mercado internacional para nosotros mejorar y hacer los planes para mejorar el turismo receptivo en Venezuela. Siga, por favor. Bogotá, Buenos Aires, Bogotá, la tarifa económica cuesta 862, pero salir de Caracas, Buenos Aires, Caracas cuesta el doble, 1.601 dólares. Entonces, así, más tomando en consideración, mire, Caracas, Bogotá, Miami y Caracas cuesta 572, pero salir de Caracas en tarifa económica cuesta 1.272 dólares, más del doble. Tomando en consideración inclusive que las millas recogridas saliendo de Venezuela siempre son menores, ¿no? Hay unas diferencias importantes en las millas recogridas. Yo quería traer eso a población, primero, para que nosotros todos tengamos y sepamos y reconozcamos la necesidad de actualizar esas tarifas, primero para ser más competitivos, ¿no? Tomando en consideración la posibilidad ya de hecho que a partir del 1 de julio, por eso se encuentra Alejandro Fleming, este sistema de facturación pase al CENCOES con el mismo sistema que se encuentra actualizado, es un tema que explicará posteriormente el CENCOE y el ministro de finanzas, pero que prácticamente ese tipo de subasta se realiza de manera diaria, ¿no? O sea, se podrá hacer la conversión y la obtención del dólar de manera inmediata que va a hacer que esas tarifas inclusive vayan ajustándose un poco más en el tiempo para ser más competitiva Venezuela para recibir ese turismo receptivo, ¿no? Y nosotros, este, el venezolano cuando vaya a la taquilla a comprar un pasaje sepa a cuánto está comprando el pasaje en dólares y verifique cuál es la tasa de cambio al día si es 49, si es 48, si es 45 bolívares y sepa exactamente en cuánto está comprando el pasaje en dólares que es lo que queremos nosotros que el venezolano sepa cuánto está gastando para comprar el pasaje y desventimos categóricamente que eso vaya a ser un impacto de 400, 500 por ciento. Nosotros estimamos que en algunos casos, como la ruta esa de Roma sea cero, la incidencia sea cero y en algunos casos la incidencia sea, no sea, sea cercano a los 20, 30, 40, 50 por ciento a los sumos. Sigamos entonces con el otro punto que tiene que...